Jornada extraña para el IBEX 35. Hemos iniciado la sesión bastante tranquilos, con maderadas caídas, pero hemos llegado a caer un 0,9% y luego el IBEX se ha recuperado y a estas horas cede un 0,4%. Está el selectivo español lidiando con los 10.300 puntos, un nivel que ha llegado a perder durante la sesión, pero ahora mismo vuelve a recuperar esos precios. En cualquier caso nada cambiará desde el punto de vista técnico dentro del selectivo hasta que no rompa la parte de arriba del canal en el que se viene moviendo desde hace meses los 10.600 puntos y sobre todo hasta que no supere el nivel de los 10.758 puntos, un nivel que señalan los expertos de Bolsamanía es fundamental para poder decir que el IBEX sale de esa tendencia bajista que dura ya, como les decimos, meses. Dentro del IBEX 35 muy pocos valores cotizando en verde y otra vez siemen gamesa como farolillo rojo con caídas, atención, que superan el 3%. También Técnicas Reunidas lo está haciendo mal después de un informe negativo. Tenemos que hablar de Corea del Norte y de Cataluña, esos temas recurrentes en cuanto a geopolítica parece que respecto a Corea del Norte las bolsas empiezan a acostumbrarse entre comillas a las noticias que provienen de allí, aunque éstas sean negativas y respecto a Cataluña pues también es el tema recurrente. Cuando el IBEX 35 cae más se habla del recrudecimiento de las tensiones con Cataluña, pero en cualquier caso el IBEX también está relativamente tranquilo respecto a la situación catalana. Eso sí, continúan proliferando los informes que advierten de lo negativo que sería para España que al final saliese sí en ese referéndum del próximo 1 de octubre. Más cosas importantes a estas horas, la decisión del Banco de Inglaterra que ha mantenido sin cambio su política monetaria, los tipos en mínimos históricos en el 0,25% y también sin cambio su programa de compra de activos. Eso sí, en las actas del Banco de Inglaterra se incluye alguna frase que hace pensar, hace prever un endurecimiento en la política monetaria del banco más pronto que tarde. La libra ha subido con ganas respecto al dólar nada más conocerse esta decisión del Banco de Inglaterra. A estas horas los futuros de Estados Unidos cotizan mixtos prácticamente planos. En Estados Unidos se publica hoy un dato importante, el IPC de agosto. Estaremos atentos a estas referencias, también a la evolución de las bolsas al otro lado del Atlántico y a lo que haga finalmente el IBEX 35 al cierre, a ver si pierde esos 10.300 o no.